Adelante Sí, pues si su hermano, si él arregló por medio de una esposa ciudadana americana, pues el requisito que él tiene que tener hasta puede meter la aplicación por la ciudadanía es que tiene que tener un mínimo de tres años con la residencia, tiene que probar buen carácter moral y después puede, y con esas dos cosas, y si metía sus impuestos, él puede meter la aplicación por la ciudadanía. Después de arreglar la ciudadanía, sí, en ese momento él puede meter una aplicación por su mamá, solamente ciudadanos americanos pueden aplicar a sus padres, y también otra cosa es que su hermano, después de arreglar la ciudadanía, puede meter la aplicación por usted también. Tenemos una pregunta al 63013, mensaje de texto, mi marido tiene 22 años de ser residente legal y se quiere ser ciudadano, pero sus impuestos, sus taxes no están al corriente, que puede hacer en este caso, y que papel le necesita para meter su aplicación, gracias por su respuesta. Sí, absolutamente, pues en este caso, si él ya tiene 22 años con la residencia, depende de cuántos años de edad tiene él, pero si él ya tiene más que 50 años de edad, con 50 años de edad y 20 años con la residencia, puede hacer el examen, y puede hacer el examen en español, en vez de pasar un examen de inglés. Sobre los impuestos, probablemente necesita consultar a un contador que puede ayudar a él, meter impuestos por los años que ya no metía antes, y si puede probar que ya tiene un plan de pagos con el IRS, todavía puede arreglar la ciudadanía, aunque si no tiene todo pagado, todavía puede arreglar la ciudadanía, si puede probar que todo en arreglo. Vamos a una pregunta a través de llamada telefónica, adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, yo entré en el 2005 con un permiso que me dio migración en Matamoros, entré legalmente a Estados Unidos, me dijeron que tenía que presentarme a corte y no me presenté, mi permiso se venció. Bueno, ¿qué posibilidades tengo de arreglar? Ok, pues, si ellos, pues, yo creo que pasó es que usted no era de México, que usted posiblemente era de otro país, posiblemente de El Salvador o Guatemala, y que ellos encontraron a usted en Matamoros, tratando de cruzar el puente, ilegalmente. Y cuando ellos encontraron que usted no era de México y que ellos no podían deportarla inmediatamente, dejó a usted entrar a los Estados Unidos con permiso, pero con un requisito que iba a tener que presentarse al corte. ¿Por qué usted no se presentó al corte? Más probable que no, ellos pusieron una orden por su deportación cuando no se presentó al corte. Pues, la única posibilidad que usted tiene para arreglar papeles, si, por ejemplo, si usted está casado con ciudadano americano o algo como eso, es que usted va a tener que arreglar, va a tener que aplicar, reabrir el caso de corte de deportación y resolver ese problema primero. Bueno, dice aquí, si yo entré con visa en el 85, ¿qué posibilidad tengo de arreglar por la amnistía tardía? Ok, pues, esa es una pregunta muy buena. La amnistía tardía es por gente que podía calificar bajo de la ley original de la amnistía que ellos pasaron en 86. En este caso, para calificar por la amnistía, tenía que probar que estaba aquí en los Estados Unidos, ilegalmente, desde antes de 1982 hasta 86, cuando ellos cambiaron la ley. Pues, en este caso, si usted entró con permiso en 85, no podía calificar por la programa original de la amnistía, y por eso no puede calificar por la amnistía tardía en ahora. Vamos a la pausa, regresamos en tres minutos, con más de sus preguntas de migración. El teléfono 616-5599-63013. Seguimos con sus preguntas para Michael Brooks Jiménez. El teléfono 616-5599-63013 para mensaje de texto. Y adelante, tenemos una llamada, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta mía es la siguiente. Una persona que es ciudadana, al someter la aplicación para traer a sus hijos mayores de edad, ¿en cuánto tiempo pueden ser aprobados? Ok, pues, si un ciudadano americano mete la aplicación por sus hijos menores de edad, no tiene que esperar una fecha de prioridad. Ellos pueden arreglar inmediatamente. Si los hijos están aquí y si tienen entradas legales, pues, puede meter la aplicación I-130 y 45 juntos, y típicamente puede arreglar los papeles en seis o ocho meses. Si los hijos son, si ellos están afuera del país, solamente puede meter la primera aplicación I-130, típicamente hace ocho meses para recibir una aceptación de esa aplicación. Y después puede empezar los trámites para arreglar el resto de los papeles por el consulado americano en su país. Este proceso puede hacer un mínimo de nueve meses, a un máximo de un año y medio. Una pregunta de mensaje de texto al 6-30-13. Guatemala teco dice, vine con visa de turista y me quedé ilegal. ¿Cuáles son mis opciones para legalizarme en el país? Pues, yo creo que la única opción que tiene, si no tiene otra familia aquí en los Estados Unidos, con una entrada ilegal, si se casaba usted con una ciudadana americana, pues, ella podía meter los papeles y usted podía arreglar todos sus papeles sin salir del país. Aparte de eso, en realidad no hay muchas oportunidades, aunque si tiene una entrada ilegal, que puede arreglar los papeles aquí en los Estados Unidos, si el permiso ya está vencido. Pues, aparte de eso, si tiene otra manera en que puede arreglar, hay la posibilidad que va a tener que regresar a su país y que va a tener que calificar por un perdón para arreglar el resto de los papeles. Tenemos otra pregunta aquí. Yo compré casa en Oklahoma City y uno de los requisitos era una identificación y yo usé mi visa láser. Ahora, yo quiero saber si me afecta para ir y venir a México. Pues, sí. Si tiene una visa y si cuando usted está regresando aquí en los Estados Unidos en el futuro, si ellos pueden ver que usted es el dueño de una casa y si usted no más tiene una visa turista o visitante, hay una posibilidad que ellos van a decir que en realidad no está viviendo allá en México, pero en realidad está viviendo aquí, tiene su casa y todo, y hay la posibilidad que ellos pueden negar la visa. En este momento, no más los oficiales allá por la frontera tienen acceso a muchas más fuentes de información y cosas como esas por computadoras, en que actualmente pueden encontrar cosas como esas, y si ellos creen que es más probable que no, que no van a regresar a su país o que no están viviendo allá en su país, hay la posibilidad que ellos pueden negar la visa la próxima vez que trate de cruzar. Ok, tenemos una llamada rápidamente, la escuchamos. Adelante, la escuchamos. Bueno, parece que... Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, adelante, la escuchamos. Quería hacer una pequeña pregunta. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo el 20 de este mes me tengo que presentar a corte porque me robaron mi carro. Pero, quería hacer una pequeña pregunta que me aconseja el... Michael Bruce Ménez. Yo debo unos tíquetes y yo tengo orden de arresto. Sí. Ok, pues sí, señor. Y le voy a preguntarle si es recomendable que me presente a corte. Ok, señor, en este momento... El 20 de este mes. Señor, si usted se debe tíquetes y si tiene cortes, pues hay la posibilidad, si se presenta y si ellos pueden encontrar la orden de arresto, va a pescarlo. Necesita consultar a un abogado. Bueno, vamos a la pausa. Me están diciendo que llegamos entonces al final del noticiero. Recuerde, regresamos esta noche a las 10 con más de sus preguntas de mi...